Señorías, buenos días. Tomen asiento, por favor. Se reanuda la sesión. Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta el Gobierno al desarrollo de determinadas medidas en materia de política monetaria. A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal. Para la defensa de la moción tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Vázquez. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. En el anterior pleno interpelábamos al Gobierno instándole a propiciar un cambio en la política económica, tanto europea como española. Exponíamos el fracaso sin paliativos de lo hecho hasta ese momento y sus nefastas consecuencias en términos de desempleo, endeudamiento, desigualdad y sacrificios para las clases medias y trabajadoras y para los ciudadanos en general, ciudadanos estos que manifestaron en las pasadas elecciones europeas su total rechazo a esas políticas. Denunciábamos igualmente la enorme brecha social y territorial que se estaba abriendo en Europa. El Gobierno nos contestó con el mantra de la recuperación, intentándonos vender con una salida inmediata de la crisis, consecuencia, cómo no, de su extraordinaria gestión política. ¿Qué ha sucedido en estos dos meses? Sencillamente nuestros temores se han confirmado. Los datos de Eurostat correspondientes al segundo trimestre de la Eurozona indican que el crecimiento se estanca en la misma, con riesgo de entrar en una tercera recesión. Los precios se acercan a la deflación y el desempleo no se reduce mientras aumenta la deuda. Se han encendido todas las alarmas en Europa. Tanto es así que el 22 de agosto Draghi anunciaba que se tomarían medidas y el 4 de septiembre el Banco Central Europeo, ante estos datos, acelera lo anunciado por su presidente y anuncia nuevas medidas en la línea de lo que nosotros pedíamos en nuestra interpelación de julio. Y mientras el Gobierno que ha hecho, el Gobierno de España, pues en vez de rectificar sus previsiones y adecuar sus políticas a la tozuda realidad, Rajoy se reúne con Merkel y le rinde pleitesía ante el aporto Santiago, pidiéndole a Merkel no que cambie su política y nos ayude. No le dice que nuestras exportaciones están cayendo, que nuestra producción industrial y las ventas minoristas están estancadas, que nuestros ingresos crecen en un raquítico 1% mientras los intereses de la deuda crecen en tasas de dos dígitos. No le pide que apoye un plan de inversiones que impulse el avance hacia la Unión Fiscal y Bancaria que tiene vetada y no le pide que Alemania se convierta de verdad en la locomotora de Europa para sacarnos de esta crisis. Lo mismo que lo hizo el resto de Europa hace años para sacarla a ella. No. Lo que le dice es que estamos bien, que las reformas están funcionando y lo que le pide es que coloque a Guindos y Cañete. Esa es la preocupación de nuestro presidente para asombro de todos y, claro, la otra, Merkel, a cambio, le exige el apoyo incondicional alejándolo de los otros países, de los líderes europeos que están apoyando la agenda europea del crecimiento. Señorías, caro le va a salir a los españoles los puestos de ambos amigos de Rajoy. Y mientras la canciller eleva su alta valoración entre sus ciudadanos y en su país el paro es del 6%. Aquí, sin embargo, tenemos el mayor índice de paro y desigualdad con un presidente agónico con la peor valoración de la democracia. El 90% de los ciudadanos no confía en él. Y que se cree sus propias mentiras. Pero esto es lo que hay, señorías. Bueno, nuestra obligación como oposición es insistir en las propuestas que aceleren la auténtica recuperación de todos. Y por eso pedimos en esta moción que nuestro país se una con todas sus fuerzas a todos los que están clamando un cambio en esa política económica fracasada. Y se propicia, además, de las últimas medidas tomadas por parte de la Unión Europea, la flexibilización de los objetivos de estabilidad y fijar el empleo como objetivo para el futuro. Que ciertas inversiones públicas de I más D más I y los gastos asociados a la reforma no se computen en la consolidación fiscal. Que el Banco Central Europeo utilice todos los instrumentos, y no solo los monetarios, sino también fiscales y financieros, que estimule la financiación bancaria. Fortalecer el Banco Europeo de Inversiones para financiar proyectos de PYME, formación y más DMAI, nuevas tecnologías, eficiencia energética, así como de infraestructuras y redes transeuropeas, un plan de reindustrialización europeo y una política energética común. Pero hacen falta también medidas en la política interna. Regular que las entidades ayudadas con dinero público, reserven fondos para las PYMES y diseñar políticas activas de empleo para los sectores más necesitados, especialmente los jóvenes, como realizar planes selectivos, renoven los sectores intensivos en la creación de empleo de gran potencial o convertir el ICO en un instrumento eficaz, transformándolos junto a otras entidades existentes en una agencia financiera pública con capacidad y medio para facilitar líneas de crédito. Todo ello, por supuesto, después de una… o antes, pero al mismo tiempo, realizar una verdadera reforma fiscal para el crecimiento, el empleo y la equidad social. Señorías, el Gobierno, que convoca una cumbre por la recuperación y el empleo tarde y sin ilusión, debe dejar de engañarse con las mejoras de los datos de crecimiento, la prima o la bolsa. La desbocada deuda, la baja inflación, la caída de las exportaciones y el alto desempleo desdicen tanto optimismo. Por tanto, señorías, más sensatez y menos prepotencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Las enmiendas que hemos formulado el senador Mariscal y yo pasan fundamentalmente por la perspectiva de considerar absolutamente insuficientes las medidas de carácter monetarista y manifestar nuestro escepticismo hacia lo que puede ser seguramente una estrategia continuista en la política económica de la Unión Europea. Pero sobre eso me extenderé un poco más en el turno de portavoces. De ahí que planteemos en nuestras enmiendas que no basta con flexibilizar los objetivos de déficit y, por ello, que resulta imprescindible que se produzca un incremento del presupuesto de la Unión Europea hasta alcanzar el 3% del PIB. De esta manera y solo de esta manera sería posible responder al emplazamiento que han formulado hace pocas semanas desde la Confederación Europea de Sindicatos defendiendo un plan de inversión para el crecimiento, el empleo y la cohesión social que permita crear 11 millones de puestos de trabajo en 10 años. De forma expresa, en ese planteamiento, en ese plan, se reivindica un objetivo de inversión adicional en la Unión Europea que conlleve el dedicar recursos equivalentes a un 2% más del PIB de la Unión Europea. En otra enmienda planteamos la necesidad de una auditoría pública de los Estados de la Unión Europea porque estamos convencidos que solo de esta manera se va a poder constatar el mecanismo generalizado de conversión de deuda privada en deuda pública. Hace poco más de una semana el Gobierno de España realizaba una emisión de bonos del Tesoro a 50 años. De esta manera se está contribuyendo, por una parte, a incrementar el nivel de endeudamiento público de nuestro país, que ya es superior, como saben, sus minorías al 100% del PIB, y de comprometer y endeudar a nuevas generaciones. Hasta ahora, los que estamos en esta sala, podíamos decir que con nuestra participación en las necesidades de amortización de la deuda pública, estábamos endeudados de por vida. Con esta nueva estrategia del Gobierno de España no es que lo estemos nosotros, que por muy felices que sean las expectativas de prolongación de la esperanza de vida, como mucho podremos aspirar a contribuir a la amortización del 50% de esos bonos del Tesoro a 50 años, sino que se están endeudando ya varias generaciones futuras. Añadimos, o queremos añadir en el punto 5, que el Banco Central Europeo asuma de una vez la emisión de eurobonos y que se establezca un control de este Banco Central Europeo por el Parlamento Europeo. Ahora, en esa nueva estrategia, y vuelvo a decir insuficiente del señor Draghi, se abre la posibilidad de que el Banco Central Europeo compre deuda privada. ¿Por qué no deuda pública como mecanismo para plantear una refinanciación de la deuda asumida por aquellos Estados que se han visto obligados a asumir endeudamientos con una prima de riesgo elevada, como es el caso de nuestro país, lo cual, sin duda, conllevaría una reducción de interés. También planteamos en el punto 6 que, frente a la opción que abre la moción, se tome la decisión firme ya de crear un banco público de inversiones. ¿Por qué es posible un Banco Europeo de inversiones y no es posible un Banco Europeo de inversiones en los Estados que actúen con una estrategia coordinada con ese Banco Europeo de inversiones? ¿Qué barrera ideológica se puede saltar en el ámbito de la Unión Europea creando este instrumento fundamental y no se puede saltar en el ámbito de los Estados? Igualmente, planteamos enmiendas para que se promuevan medidas para impedir la caída de los salarios. Ahora la OCDE alerta de los peligros de la rebaja de los salarios y dice claramente que no mejora la competitividad, sino que solamente significa una nueva oportunidad para incrementar los beneficios empresariales. Pero estos gurús de la economía parece que cambian de opinión con cierta rapidez. No hace tanto que la OCDE decía lo contrario. Hace un año justo que el Fondo Monetario Internacional pedía a España que en dos años se produjera una rebaja del salario medio de un 10%. Además, también plantea como alternativa la OCDE en este momento medidas rechazables, como son el incremento del IVA o reducir las cotizaciones a la Seguridad Social. Insisto en el turno de portavoces en este tema. Muchas gracias, senador Iglesias. Tiene la palabra el senador Vázquez para indicar si acepta o no las enmiendas. Muchas gracias, presidente. Señor Iglesias, le comento mi opinión, la opinión del Grupo Socialista sobre las enmiendas que ha presentado. Con respecto a la primera, se propone añadir al final del punto uno un párrafo que no entiendo. No hay problema si me lo explica. El punto uno dice negociar con la Comisión Europea una flexibilización de los objetivos de estabilidad fijados y unirnos a los países que exigen la puesta en marcha de la Agencia Europea de Crecimiento. Y ustedes proponen añadir a partir de un incremento del presupuesto europeo de 2015 para que sea equivalente al 3% del PIB de la Unión Europea. No entiendo la relación que pueda haber entre este punto y lo que ustedes proponen ni a qué se refiere. Por lo tanto, si lo vemos no habría problema. La segunda no la vamos a aceptar. Propone la auditoría de la deuda pública de los Estados de Unión Europea. Sabemos que este es un tema que de alguna forma cae bien cuando se expresa, pero no vemos qué podríamos avanzar, qué se podría ganar con este planteamiento, cuando sí sabemos lo mucho que se podría perder en cuanto a confianza en los países de la Unión Europea. No nos da miedo hablar de quitas a la deuda. No nos da miedo hablar de que hay deudas ligadas a los préstamos hipotecarios o a préstamos a las pymes, que no van a ser posible cobrar. Y habría que establecer unos mecanismos de que esa deuda se mutualizase y, por lo tanto, se hiciesen unas quitas importantes. Pero lo de la auditoría de la deuda pública no nos parece nada… que añada nada positivo. Si aceptamos la que hacen al punto 5, de mutualizar la deuda, ya digo que no tenemos problemas en aceptar eso. También la que afecta al punto 6, que nos piden que sustituyamos… no como sustituir el texto del apartado 6, nos piden que sustituyamos el texto del apartado 6 añadiendo la enmienda suya, porque creo que es compatible lo que nosotros decimos y añadiendo la suya, de adición, no de sustitución, señor Iglesias, es lo que le propongo. Igualmente, en la última que presentan, la que afecta al punto 15, al apartado 15, no vemos por qué se tiene que desaparecer dicho apartado, que pone impulsar un programa común de todas las Administraciones que reduzcan los supuestos de actividades empresariales sometidas a licencia de autorización previa. Creo que es eso, todos estamos de acuerdo. Ustedes nos proponen sustituir ese punto por otro que diga promover medidas para impedir la caída de los salarios. No tiene nada que ver, no hay concordancia entre el apartado 15 y lo que ustedes proponen. Yo lo que les propongo es añadir ese punto que ustedes, esa enmienda suya, ese punto que promover medidas para impedir la caída de los salarios, o bien al punto 14 o bien al punto 16, que yo creo que tiene mayor concordancia con lo que ustedes piden que no el punto quinto. Y ahí, pues, no nos importa aceptarlo en absoluto esa quinta enmienda suya. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vázquez. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señor Vázquez, en su intervención nada nuevo, más allá de las descalificaciones permanentes que usted grime en esta tribuna contra el presidente del Gobierno. Pero permítame que le recuerde, porque yo creo que es extraordinariamente importante, lo haré después en el turno de portavoces, el análisis de los 17 puntos y la intensa agenda de reformas estructurales que el Gobierno de España ha puesto en marcha a lo largo de estos años. En estos dos años y medio, algo que usted ha obviado en su intervención, probablemente porque no le interesa, pero que sí que es bueno situar en el debate para saber cuál era el punto de partida en el que este Gobierno se encontró a la nación española para tomar las medidas en estos dos años y medio. Se lo dijo el ministro en la interpelación y yo quiero recordárselo. Nos encontrábamos con una prima de riesgo, como usted bien sabe, que superaba la barrera de los 660-670 puntos básicos. El coste de la financiación internacional de la economía española estaba 7% por encima de la media de los países de la Unión. Había una salida masiva de capitales. Como usted bien sabe, el desempleo era creciente. El déficit público que nos dejó su Gobierno, el Gobierno socialista del señor Zapatero, superior en más de un 50% al que se había comprometido el entonces Gobierno socialista ante los órganos comunitarios, ante las instancias de la Unión Europea. Un déficit estructural del sector eléctrico de 10.500 millones de euros al año, recesión y la única noticia era la pregunta de cuándo España iba a pedir el rescate. Así nos habían dejado ustedes la nación española. Y este Gobierno, desde el primer momento, en base a esa situación, sin lugar a dudas de encefalograma plano, al borde de la intervención, al borde del rescate, que era la pregunta que una y otra vez, después de la salida del presidente socialista Zapatero, se formulaba en las instancias de la Unión Europea, pusimos en marcha una política económica basada en tres pilares sólidos que están dando poco a poco resultado. El primero de ellos, de consolidación fiscal. El segundo, la aplicación de un conjunto de reformas estructurales. Y, en tercer lugar, una apuesta clara por una mayor unión económica y monetaria en el ámbito de la Unión Europea. Es curioso, señor Vázquez, que usted no haya hecho referencia a las previsiones que, en materia de crecimiento económico para el conjunto de la nación española, al alza, incluso superando, las previsiones en el cuadro macroeconómico del Gobierno de España, está realizando el propio Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Ese dato usted lo ha obviado por completo porque no quieren reconocer nada en la labor ingente que está haciendo el Gobierno de España por sacar adelante este país. Y la recuperación es visible en el mercado laboral. Es incipiente. Queda muchísimo trabajo por hacer. Millones de españoles están en situación de desempleo y para eso trabaja denodadamente este Gobierno, en esa intensa agenda de reformas estructurales. Pero hay datos positivos que ustedes no citan, pero que están ahí. Y, además, avalados, apoyados y certificados por las instancias comunitarias y por las instancias, concretamente, internacionales. ¿O acaso, señoría, usted me puede discutir que se ha incrementado el consumo final de los hogares? ¿O acaso, señoría, me puede usted discutir cómo se incrementa la formación bruta de capital fijo? ¿O acaso, señoría, usted me puede discutir cómo la encuesta de población activa pone de manifiesto la caída de la tasa de temporalidad? ¿O cómo las exportaciones en el año 2014 están creciendo a una media del 5,5%? Son datos que están ahí, que están puestos encima de la mesa y que, indudablemente, ponen de manifiesto lo que significa, insisto y reitero, los resultados que después explicaré en los 17 puntos de la moción que ustedes plantean de la extraordinaria e intensa agenda reformista que, evidentemente, ha puesto en marcha el Gobierno de España. Y ha hecho usted una afirmación relativa a que el presidente del Gobierno es el único que se cree sus propias mentiras. Yo, señor Vázquez, lo único que le pido es que, cuando ustedes hablen desde el Partido Socialista, tengan ustedes en cuenta que hoy su comunidad autónoma de referencia, la más poblada de España, de la que yo provengo, que es Andalucía, es la que lidera el paro en el conjunto de España, con más de un millón de parados después de 32 años de Gobierno socialista en esa tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senadora de Moya. Pasamos a turno de portavoces. Grupo Lamentario Mixto, senadora Iglesias. Gracias, señor presidente. Hace muy poco tiempo que se celebraron las elecciones europeas y el Grupo Socialista e Izquierda Unida concurrimos con posiciones políticas ante esas elecciones diferentes. Por lo tanto, es normal que tres meses más tarde esas diferencias se mantengan y, por eso, que se expliciten en las enmiendas que hemos formulado a su moción. Voy a intentar aclarar algunas de las preguntas, dar respuesta a algunas de las preguntas que se han formulado. La primera enmienda lo que plantea es que no basta con flexibilizar el objetivo de déficit, sino que es imprescindible que se ponga en marcha el instrumento más importante con el que cuenta la Unión Europea, que es su presupuesto, como acción complementaria a la que, desde la flexibilización del objetivo de déficit, cada Estado realice, respaldando, impulsando e intentando que sea más eficaz. En segundo lugar, nosotros creemos que un objetivo de transparencia mínimo y básico, últimamente el término transparencia es una constante en el discurso político, debiera llevar a que ningún temor hubiera a hacer cuantas auditorías fueran necesarias, de la deuda pública, del déficit tarifario eléctrico, de todo lo que conlleve un esfuerzo importante para el conjunto de los ciudadanos, porque lo contrario conlleva privar de una información básica a quien padece las consecuencias directas a la sociedad de las decisiones políticas. Nos decía que por qué sustituir esa referencia a la supresión de exigencias de licencias en las actividades empresariales, porque nosotros no compartimos ese modelo liberalizador que reduce cualquier elemento de control de las Administraciones a la hora de poner en marcha actividades que luego tienen repercusiones variopintas, desde el ámbito medioambiental al de la planificación y ordenación del territorio. Invitar a seguir avanzando en esa dirección es desarmar a las Administraciones públicas y privarles de algo que está en la Constitución, el principio de planificación económica orientativa. Seguramente será para muchos de ustedes un concepto obsoleto, pero es un concepto constitucional que merece tanto respeto como esos otros conceptos constitucionales en los que algunos de ustedes se envuelven como si fueran la bandera. Yo quiero insistir en que las posibilidades de cambio después de las elecciones europeas, en la política europea, frente a lo que se apunta en la moción, son prácticamente nulas. La designación de comisarios que el señor Juncker está en estos días concretando no permite percibir la más mínima voluntad de cambio, más allá de lo que sean necesidades inmediatas de la economía alemana. El Banco Central Europeo actúa exclusivamente como si fuera el Banco Central de Alemania y todas sus decisiones, estas últimas decisiones, no significan ningún cambio de estrategia, significan abundar. Teníamos unos tipos de interés del Banco Central del 0,50 hace aproximadamente dos años. Bajaron al 0,25, bajaron al 0,15, bajan ahora al 0,05 y todo ello no ha impedido que en este momento en Europa haya 25 millones de desempleados, datos de Eurostar de finales del mes de agosto, cinco de ellos de desempleo juvenil, jóvenes. Por lo tanto, se sigue manteniendo la misma estrategia que nos llevó a esta situación. Y no hay la más mínima voluntad de establecer cambios. El discurso político de Draghi y de la Unión Europea sigue siendo mantener las políticas de austeridad, lo que en algún momento hemos calificado desde esta tribuna como auténtico austericidio. Que permite hoy en España decir al presidente del Gobierno que estamos saliendo de la crisis porque el IBEX 35 está saliendo de la crisis y porque el valor de los fondos de inversión está aumentando y porque se incrementa la inversión extranjera. Pero todas esas medidas del Banco Central Europeo lo único que van a contribuir es a reforzar estos elementos, que son elementos meramente especulativos, que no significan ninguna recuperación de la economía productiva, que dan como resultado no solo el sacrificio de los ciudadanos, sino un modelo económico en el que lo industrial, lo productivo, tiene menos peso de lo que tenía antes de la crisis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Iglesias. Por el grupo parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparraguirre. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. La situación de la economía española, a pesar de algunos datos positivos, es aún preocupante. Las desigualdades son crecientes, las prestaciones públicas están cada vez más recortadas por la política que se ha seguido estos años y a estas cuestiones nos indican que aún tenemos sufrimiento para rato. Es cierto que la alarma mediática no es tan grande y que de vez en cuando aparece algún dato positivo del que el Gobierno a veces hace excesiva gala. No obstante, insisto en que todavía tenemos crisis y sufrimiento para rato. Y tal y como cita la moción socialista que hoy se trae a esta Cámara para su debate, desde el Gobierno se nos habla diariamente de recuperación, de salida de la crisis, y lo hace apoyándose en unos datos ciertos, como el crecimiento del PIB, la bajada de la prima de riesgo, la moderación en la caída del empleo, la balanza comercial, datos positivos de los que todos nos alegramos, no solo nos alegramos, sino que confirmamos que se consoliden. Pero no es menos cierto que no se pueda atribuir esta supuesta salida de la crisis a lo acertado de las medidas tomadas, centradas en una política de austeridad, como anteriormente ya se ha comentado en este debate. Y es que, señorías, aún queda mucho camino por recorrer para que se pueda hablar de una auténtica recuperación, entendiendo esta como que todos recuperemos lo que hemos perdido en estos años de esta larga crisis. Existen aún importantes desequilibrios en los datos de nuestra economía. Sinceramente, hemos visto que el Gobierno no ha hecho gran cosa para salir de la crisis. Nada distinto de seguir a pies juntillas la exigencia de una Europa cuyos intereses económicos, desgraciadamente, no coincidían con los nuestros. Cercano tenemos el resultado del 25 de mayo. Podríamos decir que se debe en gran parte a que Europa y sus instituciones no han estado a la altura de las circunstancias. En ocasiones tengo la sensación de que Europa ha dado la espalda a la crisis y los ciudadanos, a su vez, le han dado la espalda a Europa. Habría que pensar que pudiera haber una relación entre ambas. Es decir, que la eurofobia, el euroescepticismo y la elevada abstención experimentada en parte respondan también a la respuesta que desde Europa se ha dado a dicha crisis. Pero retomando lo que decía al comienzo, aún queda mucho camino por recorrer. Y entendemos que es en ese marco en el que se plantea la moción que hoy se trae aquí, en el marco de abordar una nueva política económica. Esta moción habla de la necesidad de aprovechar este momento actual. Esta nueva situación, de hecho, ofrece una oportunidad para actuar de una forma diferente y mejor, de alguna manera, en esa necesidad. Estamos de acuerdo desde nuestro grupo y también con muchos de los puntos que se recogen en esta moción. Eso sí, después de decir todo esto, quiero hacer una mención acerca del estilo de esta moción. Y no es la primera vez que hablo de esta cuestión. Se trata de un estilo bastante difícil para nosotros y creo que para otros también. De hecho, es difícil conseguir el consenso por este estilo y por una sencilla razón. Es una moción extensa que toca muchos puntos y por ello, por todo ello, es difícil conseguir un consenso amplio, porque no podemos estar de acuerdo con todos esos puntos. Es precisamente lo que nos ocurre a nosotros. Como decía al principio, para salir de esta situación económica, tenemos que tomar medidas en este momento. Y no hay ninguna duda, estamos de acuerdo, sí. Pero, como decía, no podemos estar de acuerdo con todos estos puntos que se recogen en la moción. Y por todo ello, no podemos votar a favor de esta moción. Y por ello nos vamos a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Iparraguirre. Por grupo parlamentario de la Antesa por el Progreso de Cataluña, tiene la palabra el senador Guillot. El senador Saura, perdón. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Esta moción la podemos compartir en un debate sobre las insuficiencias del Gobierno o el sentido de la recuperación. Pero creo que nosotros votaremos favorablemente al contenido de esta moción no porque estemos de acuerdo con los 17 puntos ni porque no falten puntos, sino porque plantea dos temas importantes que son los que, a mi parecer, deberían ser objeto del debate. La primera cuestión es qué está sucediendo, cuál es el balance de las políticas de austeridad en estos cinco años. Y la segunda cuestión es cuáles son las perspectivas que abre o no abren en las decisiones que se adoptaron el 4 de septiembre por parte del Banco Central Europeo. Con relación al balance de las políticas de austeridad, yo creo que lo que ha sucedido en este mes de agosto es un mes importante políticamente desde el punto de vista de las políticas de austeridad. El 14 de agosto, se ha dicho antes, el Estado dice que la Unión Europea está económicamente estancada. Alemania decrece con un 0,2%, Italia menos 0,2%, Francia el 0% y, por lo tanto, existe el riesgo de una tercera recesión y de la deflación. Prácticamente todos los indicadores económicos en estos cinco años han empeorado. Paul Krugman dice que Europa está peor que en 1930. No lo sé, yo no lo sé, pero él lo dice. Y mientras que en Estados Unidos en los últimos cinco años crece el 5,2%, la Unión Europea en los últimos cuatro años decrece el 0,4%. Y dicho de otro modo, los datos de Eurostat certifican el fracaso de las políticas de austeridad. El otro día, Anton Costas, en un artículo, decía que no había ningún dato objetivo que justificara el apoyo a las políticas de austeridad. Y esta es la primera conclusión desde nuestro punto de vista, la primera parte del debate que se debe hacer, las políticas de austeridad. ¿Para qué han servido? Han servido para el sufrimiento, para más pobreza, para más desigualdad y también, como decía Anton Costas, para un sufrimiento inútil. No existe ni un solo dato en la Unión Europea que justifique y que dé valor a las políticas de austeridad. Por tanto, si el 14 de agosto el Eurostat dice que Europa está estancada el 22 de agosto, ocho días después Draghi, en una reunión en Estados Unidos, por primera vez reconoce las insuficiencias o el fracaso de las políticas de austeridad. Y dice que hay que abrir nuevas orientaciones políticas desde el punto de vista de la política económica en la Unión Europea. Es cierto, ciertamente plantea la flexibilización de los criterios de la Unión Europea, más inversión pública, una política de crecimiento que después aplica el 4 de septiembre. Es discutible o no qué sucederá con la nueva orientación de Draghi, pero es importante que, por primera vez, una de las personas más influyentes desde la política económica de la Unión Europea reconoce que solo con la política de austeridad no solo no saldremos de esta crisis, sino que vamos dirigidos a una recesión y una deflación. Desde este punto de vista, pocos días después, el 4 de septiembre, Draghi comunica, anuncia nuevas orientaciones de la política económica, insuficientes, tardías, que hay que ver qué hará la Comisión Europea, pero que, en definitiva, son una impugnación de las políticas de austeridad. Y creo que es importante que Draghi, en su conferencia, en sus acuerdos, mencione la necesidad de impulsar la política de crecimiento, que sin políticas de crecimiento no salimos de la crisis, cosa que no se había dicho nunca, o que hable de la flexibilización de los criterios, en definitiva, de la Unión Europea, o que hable de la inversión pública. Hay que ver qué es lo que sucederá, pero está dicho por una persona importantísima desde un punto de vista de la política económica. Y desde este punto de vista, nuestro debate hoy es por qué apostamos. ¿Apostamos por continuar con las políticas de austeridad, con el fracaso que hemos tenido, o apostamos por reforzar, para ir mucho más allá de las nuevas orientaciones que Draghi, y con todas las insuficiencias que se decían, ahora apuesta por ellas. Nosotros, en definitiva, apostamos por el cambio de las políticas de austeridad. Y quiero terminar simplemente diciendo lo siguiente. Creo que no sería sensato que alguien realizara una lectura triunfalista de la situación económica de España. La recuperación que tenemos es una recuperación frágil. Piensen ustedes que hace pocos meses hablábamos del éxito de las exportaciones el primer trimestre, y en el segundo trimestre los números son rojos. Son rojos porque un país como el nuestro, con una deuda del 100%, necesita exportar. Y solo podemos exportar a países que crecen. Piensen que el país más importante al que van dirigidas nuestras exportaciones es Francia. Francia está estancada. Portugal está en el límite de la recesión. Portugal es un país que importa tantos productos españoles como todos los países asiáticos. Por lo tanto, desde este punto de vista, la recuperación española es frágil. No existirá recuperación española y no existirá esta recuperación sin un cambio en las políticas de austeridad de la Unión Europea. Desde este punto de vista, termino, señor presidente, lo que nos parece importante de la moción es que permite un balance de las políticas de austeridad negativas, marca unas nuevas orientaciones de las políticas de la Unión Europea y propone que desde el punto de vista del Parlamento español, tanto del Congreso como del Senado y desde el Gobierno, se lancen, se impulsen políticas que terminen con el sufrimiento, la pobreza y que creen ocupación. Por tanto, nosotros votaremos favorablemente por todo lo que les he dicho. Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias, senador Saura. Por un voluntario de Convergencia y Unión, tiene la palabra el senador Bel. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. La verdad es que en nuestro grupo se ha estado debatiendo entre dar apoyo a esta propuesta con todos los matices que ahora posteriormente realizaré optar por la abstención. El debate no nos ha ayudado mucho a clarificar esta posición y me explico. También quisiera que antes de la votación el senador Vázquez nos concretara exactamente cuáles son las enmiendas que se han terminado por aceptar. Intuyo que sería una, por lo que he entendido, pero quisiera que nos lo clarificara antes de proceder a la votación. Decía que nos debatíamos entre el sí y la abstención. La verdad es que la moción es ambiciosa. Es ambiciosa en cuanto al conjunto de medidas que propone. Y en ocasiones, cuando se proponen muchas medidas, estas terminan por ser muy genéricas. Y al ser genéricas, a veces no concretan lo que deben concretar. También es una moción que teóricamente lleva al título que son unas medidas de política monetaria. Lo cierto es que hay medidas de política monetaria también en política fiscal y algunas en mucho contenido desde el punto de vista de la política fiscal. Lo que sí queremos transmitir desde nuestro grupo es que es evidente que las cosas no pueden seguir igual. No estamos de acuerdo con estos discursos absolutamente en contra de la austeridad. Evidentemente que se ha hecho un exceso de austeridad en los presupuestos públicos. Ahora bien, algún control debe existir. La flexibilización del déficit, estamos de acuerdo, evidentemente, y hemos pedido que el Estado español negocie esta flexibilización. Paradójicamente, el Estado español lo que ha hecho es renunciar a una parte de este déficit y devolverlo a la Unión Europea. Incomprensible. Incomprensible, dada la situación que tienen especialmente las comunidades autónomas en el Estado español. Por tanto, estamos de acuerdo y, de hecho, la misma Unión Europea, el mismo Banco Central Europeo, con las últimas medidas que está adoptando, está reconociendo que debe moverse ficha. Yo no estoy de acuerdo en que esta situación le vaya bien a Alemania. A Alemania no le va bien que la eurozona entre en recesión. Y no ha entrado, pero está a punto de entrar. El verdadero debate no es la política monetaria europea, la política fiscal europea. Desde nuestro grupo, pensamos que el debate verdadero es la concepción de Europa. Seguramente, alguien deberá empezar a pensar en refundar Europa cuando todavía no se ha terminado de fundar. Debemos hacer unos planteamientos de cuál es Europa que queremos y qué competencias debe tener Europa. Si Europa debe responder simplemente a los intereses de unos cuantos estados, Europa no tendrá futuro. Si un Estado cree que solo debe responder a los intereses de una determinada parte de sus territorios, este Estado tampoco tendrá futuro. Y esta es una reflexión que pueden ampliar y llevar a lo que ustedes crean conveniente. En todo caso, nuestro voto afirmativo, condicionado a saber exactamente cuáles son las enmiendas que finalmente se aceptan, no quiere decir que estemos de acuerdo con todas las medidas y en la forma en la que se plantean, sino que es un voto a favor para manifestar que alguna cosa, alguna acción se debe hacer. No queremos dejar de reconocer que existe una cierta mejora en la economía española, evidentemente. Existe y si después nos tenemos que felicitar de que esto se concrete y se consolide, no tendremos ningún problema. Pero también debemos reconocer, también debe reconocer el Partido Popular y el Gobierno español, que esta mejora tiene los pies de barro, tiene una cierta debilidad. En un mundo totalmente interrelacionado, cualquier acontecimiento a nivel internacional puede tener consecuencias importantes en la economía española. Una hipotética recesión en la Eurozona sería letal para la incipiente recuperación del Estado español. Por tanto, es fundamental que existan políticas a nivel estatal, pero también las políticas en el ámbito monetario, desafortunadamente, no tienen una soberanía estatal, sino en el ámbito comunitario. Por lo tanto, y termino, señor presidente. Con todos estos condicionantes y en la expectativa de saber cuáles son las enmiendas aceptadas, nuestro voto sería favorable con estos condicionantes. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Abel. Por algún plan de aerosencialista tiene la palabra el senador Vázquez. Gracias, presidente. Gracias a los grupos que han manifestado, estar de acuerdo, si no total, parcialmente, con nuestra moción. Decía el señor Berke que es ambiciosa, que es genérica. Es que nuestra intención era llamar la atención sobre la situación que se está viviendo en Europa y las consecuencias que puede ocasionar si no se cambia de política. Para aclarar, se aceptan las enmiendas del grupo mixto, que afectan a los puntos 5 y 6, 39 y 40, no porque no estemos de acuerdo con algunas de las otras, sino porque nos exigen quitar algo que teníamos en vez de haberlo hecho por adición, con lo cual quedaría, por lo tanto, incluidas esas dos enmiendas en el texto de la moción. Mire, señor Fernández, ¿cómo habla usted de descalificaciones? Si usted es el mayor descalificador que hay en esta Cámara, tuviera un premio al Hulingán del Senado, seguro que se lo llevaba usted. ¿Cómo se atreve, por lo tanto, a decirle a alguien descalificado? Habla de su reforma, como siempre. ¿A quién benefician esas reformas? Es lo que hay que preguntarse. Desde luego, a los ciudadanos, a las clases medias y trabajadoras no. Nos vuelve a hablar del rescate, que el Gobierno anterior estuvo a punto. Pero oiga, si fue en agosto del 2012 y el rescate estuvo posiblemente y imposiblemente como consecuencia de los errores del Gobierno del Partido Popular. Mire, ¿no se acuerda ya de que se retrasaron los presupuestos hasta que pasaron las elecciones andaluzas? ¿No se acuerdan ya de que los manipularon los datos del déficit público? Ahora la comunidad valenciana va a tener que pagar una multa por esa manipulación constante. ¿No se acuerdan de la mala gestión de Bankia? ¿No se acuerdan de eso? Eso fue lo que estuvo a punto de ocasionar el rescate de este país, señor Fernández, y no la política anterior. Mire, entérese de una vez, lea algo más de los argumentarios de su partido. No estábamos en recesión cuando terminó el Gobierno de Zapatero. En el 2011 no estuvo en recesión, creció la economía en el 2011. Cuando empezó a bajar fue en el 2012. Entérese de una vez. El déficit a finales del año pasado, del 2013, fue en la Administración General del Estado el mismo que a finales del 2011 con la Administración de Zapatero, con el Gobierno de Zapatero. Entérese, no le voy a hablar de deuda. Ha crecido 270.000 millones desde que ustedes gobiernan, 9.000 millones al mes, 330 millones diarios, sábados festivos y días de guardar. También 330 millones diarios ha crecido la deuda. Pero claro, usted no hable de eso. No estábamos en recesión, ni teníamos más déficit y, por supuesto, menos deuda. Cuando hablemos de herencia, ya a estas alturas de finales de una legislatura, hay que empezar a hablar de su herencia, de la herencia del Partido Popular. Mire, el PIB real español ha caído 1,2 acumulado desde que ustedes gobiernan. El consumo total en España ha caído el 2,9. En el resto de los países ha subido. La inversión en España ha caído el 10,1% acumulado desde que ustedes gobiernan. La deuda ya lo he dicho. Se han destruido 500.000 empleos desde que ustedes gobiernan. La tasa de paro ha subido casi en dos puntos. El paro juvenil en España supera el 50%. El empleo que se crea es de ínfima calidad, por no hablar de los salarios y las condiciones de trabajo, señor Fernández. Y usted siempre saca Andalucía. Y yo le pediría que hicieran una reflexión. Si tan malos, malos, malos son los gobiernos y los socialistas andaluces, ¿cómo es que ustedes no gobiernan todavía? ¿No han pensado nunca que posiblemente sean ustedes mucho peor de lo que ustedes dicen que son malos ellos? ¿No han hecho esta reflexión? Pues háganla, que yo creo que antes de sacar de nuevo a Andalucía aquí debería de pensar en ello. Porque llevamos gobernando muchos años, es verdad. Exactamente los mismos, ni un día más, ni un día menos, que ustedes llevan en la oposición allí. Exactamente los mismos. Bueno, reflexiones, reflexiones un poquito y no le echen la culpa a los andaluces. Mire, nosotros queríamos en nuestra moción, pero es difícil, un debate sensato con usted, que se diera un alabonazo de alarma, que ya lo están dando los países, incluso el Banco Central Europeo, de que hay que modificar la política económica, de que no vamos bien, de que vamos encaminados a una tercera recesión en Europa, que afectará a España, como ya está afectando a las exportaciones. Y actualice sus datos. El consumo y las exportaciones llevan tres trimestres, estancados, bajando con respecto al año 2013. Ese es el camino que lleva. Usted, por desgracia, ya nos tiene acostumbrados, sacará de nuevo el argumentario, no el argumentario actual de su partido, sino el de la campaña del 2011. ¿No se dan cuenta, señor Fernández, de que con ese discurso están cada vez más solo? Muchas gracias. Gracias, senador Vázquez. Con un comentario popular tiene la palabra el senador Fernández de Álvaro. Gracias, señor presidente. Efectivamente, señor Vázquez, usted nos ha defraudado en una intervención absolutamente lamentable y carente de lo que significa una y otra vez una referencia permanente a datos que, siendo positivos, usted, indudablemente, no quiere poner encima de la mesa. Pues, mire, voy a ver y voy a analizar lo que hacen los socialistas en Francia, su referente en el ámbito de la Unión Europea. Ustedes dicen que Francia y el señor Hollande es un referente suyo de gobierno en el ámbito de las políticas de la Unión Europea. Hollande desmiente a Hollande, el mayor recorte social en 30 años llevado a cabo por los socialistas en Francia. Manuel Vázquez asegura que el recorte de 50.000 millones de euros a los franceses gobernados por los socialistas es innegociable. Francia congelará pensiones, sueldos de funcionario y prestaciones sociales. Los socialistas franceses, mire lo que hacen sus compañeros referentes de políticas de gobierno en la Unión Europea. Francia anuncia ajustes y subidas de impuestos. Señor Vázquez, ¿qué tiene que decir a esto? Es que a lo mejor la solución no es tan fácil como ustedes la ven. Porque, claro, cuando gobernaron en España la arruinaron de la mano del presidente Zapatero. Pero es que ahora ustedes gobiernan en Francia y, fíjese, 50.000 millones de euros de recortes en políticas sociales, en educación, en sanidad y en justicia. Es decir, que ustedes ni cuando gobernaron en España tomaron las medidas, pero es que ahora que gobiernan en Francia practican un recorte de 50.000 millones de euros que se ha llevado por delante a todo un gobierno, el de Francia, con una crisis y una división brutal. Señor Vázquez, ahí está su modelo. Esos son sus referentes en la Unión Europea. El modelo francés con un recorte de 50.000 millones de euros. Mire, yo sacaré a Andalucía porque soy andaluz, porque soy jiendense y me duele lo que pasa en mi tierra. Porque usted no ha dicho aquí los datos de Eurostat de 2013. ¿Por qué usted no ha dicho que Andalucía lidera el paro juvenil con un 66,1% en el conjunto de la Unión Europea? ¿Por qué no ha dicho usted que Andalucía tiene el triste privilegio, después de haber recibido ayudas multimillonarias de la Unión Europea en los periodos 2007-2013 y anteriores marcos comunitarios, de ser la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo en el conjunto de la Unión Europea, superando a Grecia, que fue rescatada, y superando a los territorios ultramarinos franceses? ¿Por qué no cuenta usted eso? Eso es lo que pasa en mi tierra y, por cierto, en mi tierra las últimas elecciones autonómicas se las ganamos. El Partido Popular ganó las últimas elecciones autonómicas, pero llegó esa coalición de perdedores y arrebató legítimamente el poder a quien había ganado democrática y legítimamente en las urnas que había sido el Partido Popular. Una vez en la comunidad autónoma y muchas en muchos ayuntamientos, repase lo que significa el poder municipal del Partido Popular de Andalucía y se darán cuenta los millones de andaluces que gobernamos con diferencia sobre el Partido Socialista. Por lo tanto, señor Vázquez, lo que sí le pido es que, ya que no reconoce eso, le diga a la presidenta de la Junta y no venga usted aquí a que se le llene la boca de políticas sociales, a que pague a los ayuntamientos lo que deben dependencia, lo que deben guardería, lo que deben escuelas-taller, lo que deben centros especiales de empleo y lo que deben zonas de necesidad de transformación social. Dígaselo, dígaselo. Porque lo que no puede ser es subir a esta tribuna a decir que somos los grandes defensores de las políticas sociales y, después, no pagar la dependencia de los mayores, no pagar las guarderías de los niños, no pagar los centros donde generan empleo personas con discapacidad, como son los centros especiales de empleo, o suprimir la ayuda en zonas de exclusión social, como son las zonas de necesidad de transformación social. Señor Vázquez, ya los conocemos y muy bien. Y termino con una última referencia. Por mucho que a ustedes les pese, y he dicho que queda muchísimo trabajo por hacer, y ahí está el Gobierno de España en ese empeño, desde el minuto uno, por primera vez en seis años ha habido creación de empleo y 400.000 ocupados más. Por mucho que a ustedes les pese. Y con la reforma laboral, el paro se está reduciendo anualmente un 6%. Ese ha sido nuestro gran empeño, nuestra obsesión, nuestro gran objetivo, la lucha contra el desempleo. Siempre le recordaré, siempre le recordaré. Ustedes pusieron vallas por toda España con zapatero a la cabeza por el pleno empleo. Y dejaron a este país con tres millones de parados más generados en el mandato socialista. Y un país arruinado. Y este Gobierno, sin su ayuda y con el no permanente, lo está recuperando poco a poco gracias al esfuerzo de la sociedad española. Muchas gracias, senador Senado de Demoya, llámame la votación. Gracias. 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 Gracias.